Ahora yo sé, para ganar primero hay que perder Y la humildad es lo que me hace valer Van atrasados mijo la verdad no sé Desde cuando les gané pero ahora yo sé Para ganar primero hay que perder Y la humildad es lo que me hace valer Van atrasados mijo la verdad no sé Desde cuando les gané pero Que me digan quién va a soportar el nivel Si los barderos de mi barrio me buscan por GPS Ahora si se sube más me llaman por celular Preguntan dónde radico y ni así me puedo encontrar Y ahora no parán de hablar mil veces me caí Para poderme levantar Pido bless pa' los fakes mis G siempre all day Las zapas son off-wire Rapperitos de papel mejor no crucen la line Mejor no crucen la line Quieren hacerlo pero no pueden Tantos niveles no puedo evitarla Tome la pluma o se tome su asiento Porque lo siento solada a notar Como el 23 no dejo desestar No se meta el lío termina frío Ando ventiando buscando lo mío Porque ahora yo sé para ganar primero hay que perder Y la humildad es lo que me hace valer Van atrasados mijo la verdad no sé Desde cuando les gané pero Ahora yo sé para ganar primero hay que perder Y la humildad es lo que me hace valer Van atrasados mijo la verdad no sé Desde cuando les gané pero Negro es mío todo este juego Tú no te atreves la verdad yo sí me atrevo Soy el chamaquito que hoy la aparté de nuevo No falló ni una como Kobe Yo la encesto yo la meto como Pablo Traficamos toda la línea Usamos Jordán pero en otras putas adidas Dicen que esta mierda siempre suena adictiva Por eso la guacha en los parties se vuelven muy atrevida Somos reales muliales en la calle En los milas es lo que vale Jódete si tú no sabes Papi aquí no somos iguales Mejor aquí no señales que perdemos los modales Que no tienes este flow como para que te compare Papi aquí no somos iguales Mejor aquí no señales que no tienes este flow como para que te compare Ahora yo sé para ganar primero hay que perder Y la humildad es lo que me hace valer Van atrasados mijo la verdad no sé Desde cuando les gané pero ahora yo sé Para ganar primero hay que perder Y la humildad es lo que me hace valer Van atrasados mijo la verdad no sé Desde cuando les gané pero